El régimen cubano no puede pagarla, pero claro, es que detrás de estos 78 millones de euros se esconde una deuda todavía mayor de 1.200 millones de euros, 1.200 millones, que el régimen cubano ha pedido vendiendo deuda soberana y que ahora no quiere devolver. ¿Qué es el régimen cubano? Terrible porque la deuda soberana la tienen que pagar todos los cubanos. Sin embargo, el beneficio de esta venta de deuda soberana no ha ido a parar a todos los cubanos, ha ido a parar a una institución que es el Partido Comunista de Cuba. Acá comienza ahora sí la batalla fuerte. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Londres acaba de emitir un fallo. El Tribunal de Londres básicamente le ha dicho no, tu apelación no vale. Tú tienes que pagar y el fondo CRF sí es el verdadero acreedor de la deuda. Y ojo, porque estamos hablando de una deuda de apenas 78 millones de euros que el régimen cubano no quiere pagar. 78 millones de euros para la economía de un país tampoco es que sea un dinero descabellado. El régimen cubano no puede pagar. Pero claro, es que detrás de estos 78 millones de euros se esconde una deuda todavía mayor de 1200 millones de euros, 1200 millones que el régimen cubano ha pedido. Vendiendo deuda soberana y que ahora no quiere devolver. Los hechos son los siguientes y se los voy a ordenar cronológicamente. El origen de esta deuda data de 1980. En la década de 1980, el Banco Nacional de Cuba. ¿De quién es propiedad del Banco Nacional de Cuba? Del Partido Comunista de Cuba. Pues el Banco Nacional de Cuba contrajo préstamos respaldados por el gobierno cubano con instituciones internacionales. Estos préstamos estaban sujetos a la legislación inglesa. Por eso los juicios se están celebrando en Londres. El Banco Nacional de Cuba, propiedad del Partido Comunista de Cuba, comenzó en la década del 80. Todavía estaban en relación con el CAME a vender deuda soberana para obtener dólares. Toda esta deuda comenzó a dejarla de pagar. ¿Qué pasa cuando tú vendes una deuda soberana, prometes un interés en un plazo y luego dejas de pagar? La gente te empieza a reclamar la deuda. Los acreedores comenzaron a reclamar. El régimen cubano se negó a pagar esta deuda que había vendido. Hay algo en las finanzas internacionales que se llama la venta de deuda basura. ¿Qué es? Por ejemplo, yo contraje una deuda o tú contrajiste una deuda conmigo. ¿Vale? Yo no te puedo cobrar porque tú te niegas a pagar. ¿Qué hago yo? Ahí está fulanito de tal CRFI que es más fuerte que yo, tiene más recursos que yo y puede cobrarte a ti. Y de muchas otras formas que yo no puedo. Y me quiere comprar a mí la deuda para cobrártela a ti. Evidentemente. Tú me debes. No sé. Mil millones. CRF me quiere comprar la deuda por 500 millones. ¿Cuál es su beneficio? Los 500 millones de diferencia cuando te la cobre a ti. Probablemente no sean 500, sean 300, porque tendrá que emplear 200 millones en juicios para podértela cobrar. Pues de eso se trata la venta de deuda. Y aquí están los 1.200 millones que el régimen cubano trincó, que no se sabe dónde están y que ahora no quieren pagar. En 1919, CRFI, un fondo de inversión especializado en deuda soberana, adquiere los derechos sobre una parte de la deuda cubana que ascendía aproximadamente a 72 millones de euros. El Banco Nacional de Cuba posteriormente dijo que él no había dado autorización para ceder esa deuda. Pero es que el Banco Nacional de Cuba no tiene tampoco autoridad para impedir que alguien venda la deuda que ha contraído el banco. Eso es justo lo que estaba dirimiéndose en Londres y es lo que el juez acaba de decir. La demanda comienza en el año 2020. CRF presentó una demanda ante un tribunal de Londres contra el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano, argumentando que él era el acreedor legítimo de esa deuda y solicitando el pago. Ahora, el Banco Nacional de Cuba, bueno, en este caso el Partido Comunista de Cuba dijo que no, que el Banco Nacional de Cuba ya no era de ellos, que nunca había sido y que además que ya no existía. Y fíjense ustedes qué descaro que el Banco Nacional de Cuba no tenía nada que ver con ellos. Irónico, ¿verdad? El Banco Nacional de Cuba no es del Partido Comunista de Cuba. En el año 2020 comienza entonces la demanda. CRF presentó la demanda en el Tribunal de Londres contra el Banco Nacional de Cuba y contra el Estado cubano, que era el dueño del Banco Nacional de Cuba, argumentando eso, que tenían que pagarle el dinero. Bien, la audiencia se realizó en febrero de 2023, la audiencia inicial en Londres. Todos la vimos en directo, ahí vimos a un brete que fue a cubrirla y todo esto. El Tribunal Comercial de Londres inició las audiencias para determinar si realmente el fondo de inversión CRF era el verdadero acreedor de la deuda. La defensa del Banco Nacional de Cuba, del régimen cubano, dijo que no, que no era CRF el verdadero acreedor y que el Banco Nacional de Cuba ni siquiera ya existía y que el Partido Comunista de Cuba no tenía nada que ver con esto, que esto había sido una estafa de alguien que pidió el dinero, que no, el cuento de los comunistas. Durante el año pasado y este año, el Banco Nacional de Cuba presenta una apelación diciendo que la cesión de la deuda, es decir, que CRF compró la deuda de manera irregular y que además los préstamos que dio el Banco Nacional de Cuba habían sido también dados de manera irregular por Raúl Olivera Lozano y que él no tenía autoridad, es decir, la venta de esta duda soberana la hizo una persona, Raúl Olivera Lozano, y que no tenía autoridad para hacer algo así. Apelaron y la decisión acaba de salir. El Tribunal de Apelaciones de Londres rechaza el recurso del Banco Nacional de Cuba y del régimen cubano y le dice al régimen cubano, a Canel, le dice no. Tú eres el dueño del Banco Nacional de Cuba. Aquí todo se ha hecho correctamente y ustedes tienen que pagar. Pero cuidado, cuidado. No tienen que pagar los 72 millones solamente. El problema es que el monto de la deuda asciende a 1.200 millones. 1.200 millones de deuda soberana. Por ahí está René Lio Marín. Está de fiesta abajo en el backstage. 1.200 millones que se ven obligados a pagar. ¿Y qué pasa con esto? Probablemente nunca puedan pagar 1.200 millones, ni siquiera los 78 millones. Pero ojo, porque el resto de inversores a nivel internacional está mirando. Y claro, ahora mismo ellos están diciendo turismo, vengan inversores en turismo, vengan cartera de inversión extranjera, vengan. Pero los inversores están mirando que hay un juicio en Londres donde esta gente debe 1.200 millones y probablemente sean embargados otra vez. Embargados otra vez, ¿qué significa? Que ese juez de Londres, ese tribunal de Londres les va a decir, ustedes tienen que pagar. Y a partir de ahora, cualquier centavo de euro que entre en sus cuentas bancarias va a ser sacado y entregado a CRFI. Y esto que va a provocar que esta gente ya no es que no tengan dinero porque hayan quebrado el país, sino que no puedan acceder ni a créditos ni a financiación como los créditos del Club de París que llevan décadas otorgándole. Porque cualquier línea de crédito o cualquier tipo de financiación van a quedar embargados por ese juez y entregados al fondo para cubrir los 1.200 millones de deudas soberanas. Es decir, esto es como la tapa al pomo cerrado totalmente a la quiebra del país. Ojo, aquí no estamos hablando de que el tribunal de Santi Espíritu te condenó a pagar 1.200 pesos. No, no, no. Aquí estamos hablando de la principal corte que se encarga de estos juicios a nivel internacional. Estamos hablando de donde va todo el mundo a decirle, señor juez, tengo un problema. Ahí en esa corte se derimen este tipo de casos y esto tiene alcance internacional. No estamos hablando de Pedrito el Cojo que dijo quítenle ahí la cuenta Canel. No, no. Estamos hablando de una sentencia firme que puede derivar en otro embargo más. Pero ya no al Banco Nacional de Cuba porque el Banco Nacional de Cuba no existe. Cerró. Ellos lo cerraron precisamente porque tenía deudas. Embargo, ¿a quién ahora mismo? Al Estado cubano. ¿Y quién es el Estado cubano? El Partido Comunista de Cuba. Todas las cuentas de todos los testaferros, de todas las instituciones, de Gaesa, de Gaviota, de toda esa gente, a partir de ahora pueden ser perseguidas en cualquier sitio del mundo, confiscadas y vaciadas por un juez. ¿Qué les parece? Y tú dices que la revolución avanza. Ríete de que la revolución avanza. ¿Para dónde avanza? Y esta gente está más en quiebra que el Imperio Romano cuando cayó. De aquí no salen. No pueden producir azúcar, no pueden producir absolutamente nada. Y encima ya no es que Estados Unidos los tenga bloqueados. No, no. Es que ahora mismo la Corte Internacional les acaba de decir si no pagan los embarques. A ver si dicen que esto también es un bloqueo. Ahora imperialista de Londres. ¿No? El bloqueo imperialista de Londres que ahora los va a bloquear también. El Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso presentado por el Banco Nacional de Cuba y por el régimen cubano en su litigio contra el Fondo de Inversión CRFI. El fallo ahora de este rechazo confirma que en efecto CRF es el acreedor legítimo de la deuda soberana cubana. Es decir, ese partido comunista de Cuba. Y esto es súper interesante. A ver si Moisés comparte este pensamiento. Deuda soberana. ¿Qué implica la deuda soberana? Que tu soberanía es propiedad de otra persona. Ese partido comunista de Cuba que te está diciendo que no queremos el enemigo imperialista porque queremos una Cuba libre y soberana. Y ese mismo partido ha metido, ha comprometido la soberanía de Cuba, la ha vendido a capitalistas extranjeros. Y ahora el fondo CRF es el dueño de una buena parte, nada más y nada menos que de 1.200 millones de euros de la soberanía cubana. Escucha, comunista. Los mismos que te dicen que es terrible el capitalismo y que quieren una Cuba soberana, ya desde la década del 80 ya habían vendido esa soberanía. ¿A quién? A los capitalistas. La Corte determinó que el Banco Nacional de Cuba, en efecto, es el que vendió la deuda y que el proceso de venta de la deuda fue adecuado. No hubo fraude en la venta de la deuda. La jueza dijo que, bueno, ustedes vendieron una deuda con respaldo soberano, se las compraron a estas personas. Estas personas llevan décadas intentando cobrarle a ustedes esa deuda. No han podido porque ustedes no han querido pagarla, por las razones que sean. Ahora mismo CRFI ha comprado esa deuda y se las está reclamando y los ha traído a esta Corte. Y esta Corte dice que ustedes tienen que pagar. El Banco Nacional de Cuba argumentó que la cesión de derechos de la deuda no estaba bien hecho. Que el señor Raúl Olivera Lozano había cometido una especie de irregularidad, que no había pedido permiso para ceder la deuda. La realidad es que la jueza dice que no. Que la deuda, aunque ese señor la haya firmado sin darse cuenta, ahora CRF es el dueño de la deuda y ustedes, los comunistas cubanos, están obligados a pagarla. Y es gracioso. Es gracioso porque llevamos tiempo. Damas de Blanco, ya sabes lo que te pasó. Hay un perfil de otro de los perfiles que se llama Damas de Blanco, que te lo dije la otra vez. Te puse el enlace y saliste corriendo y te desapareciste. Y te dije, cuando vuelvas a entrar, te vas bajando. Ahí estás. Pues decía, la deuda tienen que pagarla. Y la jueza dijo que tienen que pagarla. Se han negado a pagarla y ahora probablemente se han embargado. La jueza dijo que sí, que en efecto CRFI compró una deuda y que ahora es el acreedor real de esa deuda y que están obligados a pagarla. Insisto, estamos hablando de un monto pequeño, un monto pequeño que es el equivalente a 78 millones de dólares. Pero el monto total, lo que reclama ahora mismo CRF, es esos 78 millones de dólares en este juicio. Pero CRF además tiene otros 1.200 millones que los va a reclamar también. Porque este juicio causa precedente. Es decir, si esos 78 millones tienen que pagarlo, por las mismas razones, los otros 1.200 tendrán también que pagarlos. Por eso es tan importante este juicio. ¿Qué son los bonos de la deuda soberana? Los bonos de la deuda soberana son una especie de instrumentos financieros que emiten los gobiernos. Cuidado. Es el gobierno vendiendo el país a trocitos. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque el gobierno se ha quedado sin dinero, el Partido Comunista se ha quedado sin dinero e intenta buscar dinero fuera. Hay países que venden bonos de la deuda a sus ciudadanos. Hay otros países como el Cuba, el régimen cubano, que los vende a entidades capitalistas extranjeras. Es decir, toma un pedacito de mi soberanía. En 10 años yo te lo voy a pagar con el tanto por ciento de interés. Los bonos representan préstamos que inversionistas internacionales, bancos, personas jurídicas, otorgaron a Cuba, al régimen cubano, a cambio, pues tú te comprometes a devolverme este dinero con un interés. ¿Cómo adquirió CRF estos bonos? Simple. Los compró. A las personas que estaban intentando cobrarlo y no podían cobrarlo. Esto se llama deuda basura. Cuando alguien te debe dinero y tú no puedes cobrarlo, eso se convierte en una deuda basura. Tú puedes vender esa deuda por un valor muy pequeño y esa persona entonces más potente, con más economía, con más capacidad de fuerza que tú, puede hacer que se la pague y tener un beneficio. La diferencia. Toda esta deuda basura que estaba disgregada, CRF la fue comprando. Fue comprando, fue comprando hasta que acumuló el monto de 1.200 millones de euros, el equivalente a 1.300 millones de dólares. Esta cifra, y es importante que esto se entienda, porque esto fue pedido entre 1970 y 1980, principalmente en 1980. Esta cifra, ¿en qué se usó? ¿En qué el régimen cubano usó 1.200 millones de euros de deuda soberana? ¿Lo usó en construir hospitales? Si no hay. ¿Lo usó en mejorar la calidad de vida de los cubanos? Si no tienen. ¿Lo usó en construir termoeléctricas? Si no existen. Por eso es tan importante que el cubano de dentro entienda que el Partido Comunista ha vendido el país a trozos por un dinero que se ha gastado el propio partido. Y ojo, porque esto es peligroso. La deuda soberana no la tiene que pagar el partido. La deuda soberana la paga el soberano. ¿Quién es el soberano? Tú que estás dentro de Cuba, que hoy no tienes salario ni va a comprar una lata de leche. Por eso es tan peligroso que gobiernos pidan y emitan deuda soberana sin control. Porque implica en ello la soberanía y la capacidad de generar riqueza y de ahorrar de los ciudadanos del país. ¿Qué es lo que ustedes en Cuba no terminan de entender? Ahora solo pidió el partido, lo va a pagar el partido. No lo vas a pagar tú. Porque ellos dijeron, ellos pidieron el dinero, pero el aval que ellos dieron para el dinero fuiste tú. Por tanto, tú vas a pagarlo porque ellos no lo quieren pagar. Es como cuando tú te compras una casa y necesitas un cosainer o un avalista. Oye, banco, préstame el dinero para comprarme la casa. Y mira, si yo no pago, pulanito, es el que va a pagar. El banco te presta el dinero y tú te compras la casa. Y el día que dejes de pagar, el banco, si no te puede cobrar a ti, va a ir a tu cosainer y le va a decir, oye, tú firmaste que ibas a pagar, dámelo. Pues es lo mismo que han hecho esta gente. Te han usado a ti como cosainer de su fiesta. Y ahora ellos no pueden pagar. Así que quién va a pagar tú. Y esto es importante entenderlo, porque ahora habrán cubanos de dentro y de fuera diciendo no, cómo los cubanos van a pagar la deuda del Partido Comunista. Bueno, porque los cubanos permitieron que el Partido Comunista estuviera ahí y pidiera dinero en su nombre. Así que los cubanos lo van a pagar. Y mientras más tiempo tarde el Partido Comunista ahí, más se acumularán intereses de esta deuda y más dinero tendrán que pagar los cubanos de dentro.